Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de certas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos que conocientes a tu cuenta como alumno. En Mi Campus Virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.